Hola amigos, ¿qué tal? Un feliz día para todos, sean todos bienvenidos. A raíz del programa de la semana pasada, un amigo se me acercó en la calle y me dijo, Alvarito, así como tú niegas la existencia del demonio, uno también podría negar la existencia de Dios. Yo escuché en el tono de su voz que él me hacía ese comentario, no con el propósito de discutir o de polemizar, sino con el ánimo de discernir un poco. Y entonces le expresé también mi humilde opinión y le dije, El que quiera negar la existencia de Dios puede hacerlo, porque esa es su libertad, ese es su libre albedrío. Pero me parece que tendría menos lógica, porque precisamente la no existencia del demonio se argumenta por la omnipresencia de Dios. Dios es todo, está en todo y en todos. Y además es la causa única y primera de todo cuanto existe. La existencia de Dios es absolutamente necesaria, porque si Dios no existiera, nada ni nadie existiría. O sea que la mayor prueba de que Dios existe, somos nosotros, porque somos sus criaturas, y si existe la criatura, tiene que existir el Creador. Y el amigo me dijo, de todas maneras resulta muy difícil creer en alguien a quien no vemos. Y yo, aprovechando que estábamos en la calle, le dije, ¿Ves las cuerdas del alumbrado público? Y me dijo, sí, sí, las veo. Y le pregunté, ¿Ves la energía? Me dijo, no, no la veo. Y le dije, pero está allí, ¿cierto? Así es Dios. No lo vemos, pero está en todas partes. Y el amigo volvió al tema inicial y me dijo, Bueno, y si el demonio no existe, entonces, ¿cuál es la causa del mal? Y yo le dije, la causa del mal es la inconsciencia de nosotros, los seres humanos. La inconsciencia es nuestro verdadero enemigo. Este fue el diálogo con este amigo que sostuve en la calle. Hoy quiero complementar contándoles dos breves historias. La primera, el sabio gurú reunió a sus discípulos como cada mañana. Aquella mañana el tema era Dios. La discusión estaba supremamente interesante y un discípulo preguntó de repente, Sublime Maestro, dinos pues, ¿por qué crees tú que existe Dios? El gurú se levantó sonriente, miró hacia el horizonte y en ese momento cantó un ruiseñor. Y el gurú dijo, Dios es como esa ave que canta detrás del árbol. No la vemos, pero sabemos que está allí porque escuchamos su canto. Y agregó, Dios está en todas las cosas. Y todas las cosas entonan su canto. Pero la sordera del hombre es tal que prefiere escuchar el ruido de los motores que los latidos de su corazón. La segunda historia es la siguiente. Un profesor universitario retó a sus alumnos con la siguiente pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Y un estudiante dijo, sí. El profesor dijo, creó todo. Y el estudiante respondió, sí, señor. Entonces el profesor dijo, si Dios creó todo, entonces él creó el mal. Y si las obras son el reflejo de quien las crea, Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante semejante respuesta y el profesor se paseaba orgulloso y se jactaba porque, según él, había podido demostrar una vez más que el mito o la creencia en Dios es un mito. Pero otro estudiante levantó la mano y dijo, profesor, ¿puedo preguntar algo? Y el profesor dijo, por supuesto. Y el estudiante se puso de pie y dijo, ¿cree usted, señor, que existe el frío? Y el profesor dijo, por supuesto que existe el frío. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿O acaso usted no ha sentido frío alguna vez? Y el estudiante dijo, creo, señor, que el frío no existe. El frío, en realidad, es la ausencia de calor, según las leyes físicas. El cero absoluto es la ausencia de calor, la ausencia total de calor. Todo cuerpo u objeto se puede estudiar cuando tiene o transmite energía. Y el calor es lo que hace que ese cuerpo tenga o transmita energía. Los cuerpos se vuelven inertes cuando están en el cero absoluto, la ausencia total de calor. El frío, en realidad, no existe. Es un término que los seres humanos hemos creado para decir cómo nos sentimos cuando no tenemos calor. Y el estudiante siguió, ¿cree usted que existe la oscuridad? Y el profesor dijo, claro que existe la oscuridad. Y el estudiante dijo, pienso que la oscuridad tampoco existe. La oscuridad, en realidad, es ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols, que descompone la luz blanca en los varios colores que la componen con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad, no. Oscuridad es un término que los seres humanos hemos creado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Y finalmente, el estudiante dijo, ¿y existe el mal? El profesor dijo, por supuesto, como lo mencioné inicialmente, vemos crímenes, violaciones y violencia en todo el mundo. Esas son expresiones del mal. Y el estudiante dijo, el mal no existe por sí mismo. El mal es la ausencia del bien debido. Es un término como los anteriores que hemos creado para describir esa ausencia. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen, como existen el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga presente a Dios en sus corazones. El profesor se quedó callado. ¿Y saben ustedes cómo se llamaba ese estudiante? Se llamaba Albert Einstein. Cuando ese estudiante creció y se convirtió en uno de los científicos más destacados del siglo XX, los periodistas le preguntaron, ¿cree usted en Dios? Y él respondió, no necesito creer, porque yo sé que la más leve brisna de hierba es una manifestación de él. Así es que hoy, en nombre de Dios, les doy las gracias por su amable atención. Les deseo un resto de día muy feliz y los dejo con el siguiente mensaje. Creo, aunque todo te oculte a mi fe. Creo, aunque todo me diga que no. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo subleve mi ser. Creo, aunque sienta muy solo el dolor. Creo, porque he fundado mi vida en palabra sincera, en palabra de amigo, en palabra de Dios. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera vivir. Porque el cristiano que tiene a Dios por amigo, no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque veo a los hombres odiar. Creo, aunque veo a los niños llorar, porque aprendí con certeza que él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz.